Un préstamo y tú actuaste violentamente con un cuchillo, ¿qué fue lo que pasó? Negativo, yo vengo de trabajar y cuando voy llegando a mi casa, que voy a entrar, hay un motor parado en la puerta, que voy a llegar. Entonces yo llamo y digo que me quiten el motor para yo entrar, porque bueno, sí, y es muy peligroso uno pararse ahí, porque es por el canso. Entonces, me canso de bucear, yo me quiten el motor y nadie aparece, porque yo estoy pensando que yo vamos con la gente desde aquí. Entonces, cuando ese tipo viene de adelante, le venden la empanada, y que me dice, ¿por qué te lo doy el motor? Yo le dije a él que yo no podía, porque tenía la visita en la mano. Entonces, él me va encima y él me dice a mí que si fuera Santiago, me dice una parte de cosas, y entonces se me va encima, yo cago en un cuchillo para defenderme, pero él quiere echarle mano al cuchillo que está en la caja, y yo para voltear la caja para que yo no cogiera el cuchillo. Pero entonces, cuando él se me va encima, es que yo le pongo el cuchillo, le pongo el cuchillo en mi pecho. Él murió, el hombre, se puso una apiñalada. Supuestamente, como yo, pero yo no lo quise matar. Yo le pongo ese cuchillo porque él se me fue encima, y le pongo el cuchillo en mi pecho para defenderme. Pero si no dicen, supuestamente que usted adquirió un préstamo a esa agencia de Santiago, viniera a cobrarle de venta menos, usted le venta menos dedicado, supuestamente. ¿Usted no quería un préstamo a esa gente? Yo no debo un préstamo a esa gente. ¿El nombre es suyo? Rafael Corsillo. Gracias. ¿Un préstamo que se le debía a él y vino a maté? ¿Y le vino a cobrarle? Sí, voy a cobrarle. Ok. Pero él, para mí, es un hombre serio, pero el cobrador yo no lo conozco. Ok. De Santiago. ¿Cómo se llama el nombre, señor? No, yo no sé. ¿El matador, cómo se llama? No, no. No, no. ¿Cómo se llama el rey? ¿Cómo se llama el número 9? ¿Se han visto a mi nave? Un poquito. Lo que usted ha escuchado desde que... Bueno, ¿qué puedo decir? Hay una persona fallecida, de una estocada, ¿verdad? El cual tiene como nombre Wilfried, una persona de Santiago, al parecer es cobrador. La hipótesis que manejábamos era que se llamó una discusión porque parece que le estaba cobrando al señor. Esto se llama discusión y el señor le dio una estocada de acuerdo. ¿Está definido ya? Sí, está definido. Ok. ¿De qué cosa? Mire, el llamo anda suelto. Esto no hay quien lo entienda. Lo que hay que estar ahí es como el señor es un espíritu. Es que uno se levanta por la mañana, señor. ¿Qué usted ha escuchado de este joven muerto? ¿Qué fue lo que pasó? No le digo. Yo estaba arrancado allá, comiendo. Yo no sé. Yo trabajo de noche. Y me levanté. No sé. No oí nada. No sé nada, ¿no? ¿Puede escuchar algo en el momento del problema? No, no. Cuando yo salí, ya había pasado lo que había pasado. Claro. Yo no vi nada. Ni vi nada. ¿Usted conocía a la persona? Sí. Porque vivimos aquí. Vivo aquí arriba y yo vivo abajo, claro. ¿Y cómo es la vida de él? Tranquilo, hombre. Tranquilo. Que estoy cuando lo quiere. Pero... No sé. No sé. No sé. ¿Qué tenemos aquí, doctor? ¿En ese cuerpo? ¿Qué presenta, más o menos? Lamentablemente, una muerte inesperada. Un masculino de 33 años de edad, con una herida de arma blanca penetrante a mi toraza izquierda. ¿Qué presenta el cuerpo? ¿Usted pudo observar? Eso mismo. Una herida penetrante en mi toraza izquierda por arma blanca. ¿El nombre es el nombre de él? Del fallecido Wilfrid O'Valles Amar. ¿El proceso ahora? No. El cuerpo se dirige ahí, nací, para la autopsia correspondiente y posteriormente la entrega a sus familiares.